Mientras tanto, la presencia de lluvia en el territorio nacional ha provocado la acumulación de agua en ciertas áreas que favorece la proliferación de mosquitos. El Ministerio de Salud ha hecho un llamado a las personas para que el agua de lluvia que es acumulada para su uso sea clorada, pues al no darle el tratamiento adecuado existe el riesgo de proliferación del zancudo. Las acciones del Ministerio están orientadas a la educación de las familias en los departamentos o en las regiones donde por circunstancias tales como sequía, el fenómeno del niño, ausencia de lluvias, la gente acumula agua, pero desgraciadamente la conserva de manera inadecuada, lo cual favorece el desarrollo de estos vectores transmisores. Y la visión para nosotros es, por un lado, formar a las familias en sus comunidades, pero también hemos emprendido campañas masivas de fumigación en muchos departamentos con el objeto de erradicar a la gente transmisor. Según las autoridades, en los últimos meses han detectado un incremento en los casos de dengue en los departamentos de Escuintla y Petén, lo que genera un impacto negativo en las comunidades, pues existe el riesgo de contagio por medio del mosquito transmisor. Asimismo, recalcaron que hay disponibilidad de medicamentos en las diferentes áreas de salud y hacen un llamado a las personas que, de presentar síntomas, acudan de forma temprana para su tratamiento, además de jornadas de fumigación.